Continuamos desde aquí de Espolite Revive 2021, en esta hora estamos a punto de entrevistar a dos jóvenes cristianos del Ministerio Linaje Escogido, ellos son Joan y Samuel para la gloria y la honra del Señor, vienen a presentarnos, no te conformes con la copia, ok, no te conformes con la copia, tú eres un original hecho y diseñado por nuestro Padre Celestial, pero no voy a hablar, yo voy a permitirle a mis entrevistados que ellos nos cuenten un poquito de este maravilloso libro. Pues este libro, como te podrás dar cuenta, sabemos que es un libro controversial, porque es un tema que tal vez nuestros pastores nos cuentan y nos dicen a los jóvenes, no hagas yugo desigual, pero si son jóvenes como yo, tal vez necesitan que les expliquen con qué se come eso, y a qué se refiere esto del yugo desigual, que no tan solo es que esté en tu misma iglesia, con tu misma creencia, sino que sea entre millones de personas, que solo con Dios podrás escoger la mejor opción, y a ese le llamamos el original, y todas las demás son las copias. ¡Ah, santo Dios! ¿Y qué nos puede agregar Samuel? Sí, como dijo mi esposa, se trata del yugo desigual, es una guía práctica para solteros, los que quieren buscar esa ayuda idónea que nos habla la palabra, pero también sirve como un buen recurso para los pastores, para líderes, consejeros de jóvenes, para ayudar a sus jóvenes y a los juveniles, ¿verdad? En esa búsqueda que es tan importante de todas las decisiones que tomamos, creo que es la decisión más importante con quién casarnos, y debemos incluir a Dios en esa ecuación. Amén. Completamente de acuerdo. Díganme ustedes, ¿dónde podemos encontrar esta poderosa herramienta? Pues lo pueden encontrar en nuestra página web, dile no a la copia punto com, y también en Amazon, que está tanto físico como electrónicamente. Y el manual de estudios, no solamente encontrarán el libro, sino el manual de estudios que te ayuda a sellar el pacto con Dios, haciendo un acuerdo con Dios, siendo un soltero, o siendo un líder de jóvenes, o un pastor, o un padre que está comprometido con Dios a hacer esas preguntas específicas. Este libro, no solamente se queda en teoría, tiene una tabla de análisis. ¡Guau, señores! Escuchen esto. Para que usted pase a esa persona que mira que le está robando el pensamiento, que lo filtre por la palabra, que lo filtre por esta tabla de análisis, y se conteste esas preguntas que no le han hecho, o que usted tal vez no se quiere contestar. Santo Dios, sin más nada que decir, sino buscar estas herramientas que tal vez tú estabas necesitando. Gracias, gracias Samuel y Joan por esta amena entrevista, por darnos y entregarnos instrumentos, instrumentos, herramientas que hoy tanto están necesitando. Amén. No eres una copia, no te conformes con ser copia, sé original. Gracias y muchas bendiciones, de verdad, muchas bendiciones. Seguimos con más aquí en Espolit 2021 Revive. Pronto volvemos. Gracias.